Cada 19 de mayo, la iglesia celebra a Santa María Bernarda Butler, fundadora de las franciscanas misioneras de María Auxiliadora, religiosa y misionera. Santa María Bernarda nació en Suiza el 28 de mayo de 1848. Ya con 19 años de edad, hizo el segundo y definitivo intento por hacerse religiosa, solicitando la admisión en el monasterio franciscano de María Auxiliadora. Un par de años después, la joven tomaría el hábito franciscano y adoptaría el nombre religioso de María Bernarda del Sagrado Corazón de María. En la descripción encontrará el video completo.